¿Qué mejor que iniciar semana con nuestro compañero Víctor Felipe Piz para que nos diga justamente cómo cuidar nuestro dinero? Muy buenos días, Víctor. Gracias, buen lunes a todos. El próximo 2 de mayo vence el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual del ejercicio 2015. Todas las personas físicas que durante 2015 hayan percibido ingresos superiores a 400 mil pesos o bien ingresos de dos o más patrones tienen la obligación de presentar su declaración anual ante el SAT. Hay una serie de deducciones personales y estímulos fiscales que las personas físicas pueden disminuir de sus ingresos grabados del ejercicio. Gastos por honorarios médicos y dentales, primas por seguros de gastos médicos, intereses reales pagados por créditos hipotecarios, donativos a fundaciones autorizadas, aportaciones adicionales a sistemas y planes de retiro o pensiones, entre otras, así como el estímulo por colegiaturas. Todas esas deducciones personales se pueden aplicar para obtener un saldo a favor. Antes de llenar su declaración anual de 2015, cerciórese de que sus ingresos acumulables son correctos y que sus deducciones personales y estímulos fiscales cumplen con los requisitos para ser considerados como tales y están en los límites correctos. Recuerde que los contribuyentes que presenten correctamente su declaración anual manifiesten saldo a favor y éste sea autorizado, recibirán del SAT el depósito correspondiente del ISR. En el portal del SAT se puede consultar el estatus de la solicitud de devolución, las posibles inconsistencias y la manera de solucionarlo.